Hoy a San Bernabé, apóstol, nos recuerda con ello a la iglesia que nuestra base, el sustento, la firmeza de la enseñanza está dada desde el evangelio. Evangelio que se proclama y dice testimonio. Es una palabra que trata o busca convencer y un testimonio que busca arrastrar. Así como lo hemos visto en la primera lectura que hemos escuchado en esta mañana tomada del libro de los hechos de los apóstoles, Bernabé se desplaza hacia la iglesia de Jerusalén y allí va a mirar qué sucede y no solamente va a verificar sino que también se encarga de proclamar. Pero hay un detalle que destaca el texto en esta mañana. Como era hombre de bien lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se abrió al Señor. Nuestra sociedad hoy en día está plagada de doctrina. Hay muchos escritores muy versados, muy inteligentes, hábiles. Tenemos muchos expositores, conferencistas y estamos llenos de un mercado de posibilidades al respecto de aquello que podríamos escuchar, que bien quiere orientar nuestra vida, que bien dibuja un ideal en nuestra vida. Pero no todo es únicamente palabra y predicación y orientación en nuevas doctrinas. También se necesita del testimonio. También se necesita de esa presencia determinante, ese carácter, esa manera de ser y de actuar en coherencia que hace que haya mucha adhesión. Nuestra sociedad está necesitada de ello. Y hoy nos enseña el texto que hemos escuchado de los hechos de los apóstoles, cuán necesario es ello para cohesionar, fortalecer, darle un giro totalmente diferente a la vida de la iglesia y de la comunidad. Pasó con Bernabé. Ya había proclamación y había todo un avivamiento y eso no se niega. Pero su presencia allí fue también determinante y ayudó a fortalecer esa experiencia de vida. Hablamos entonces a los padres de familia que buscan que sus hijos vayan a los mejores institutos o colegios y allí los formen y los adoctrinen y les den las mejores enseñanzas. Pero de nada vale si cuando en mi colegio mi profesora de catequesis o mi profesor de aula me enseña, mi profesor de ética y valores, me adoctrina y los mejores libros y los mejores textos, los más caros, los más pagados, la mejor pensión, el mejor lugar que yo considero, lo va a enseñar si en casa yo no soy ese Bernabé, hombre precisamente lleno de espíritu santo y de fe que hace que la gente se adhiera. Nosotros somos esos apóstoles y es que el evangelio debe calar de manera tan honra que nosotros debemos convertirnos en evangelios o vivientes en testimonio y debemos ser esos anunciadores de esa palabra. Coherentes, siempre dispuestos y que ese evangelio de todos los días permee la vida de la casa del día a día de tal manera que no todo quede en doctrina o simplemente en teoría, sino que todo se testimonia y se vivifica. Es una invitación a corregir entonces nosotros en casa aquellas actitudes que son contrarias a lo que los hijos, los jóvenes están aprendiendo, que quiero que aprendan, pero no es sólo de libro, es de testimonio. Así como sucedió con Bernabé, así como se destacan personajes en la iglesia de Antioquía a la cual también fue invitado Pablo junto a Bernabé y fueron y encontraron discípulos allí donde llamaron por primera vez cristianos a estos hombres que anunciaban a Cristo. Allí, seguidores de Cristo, por eso cristianos, seguidores de Cristo, anunciadores de un Cristo, de un Cristo vivo, resucitado. Necesitamos una sociedad donde se respire, se viva, se sienta ese testimonio, que de verdad podamos llamarnos cristianos y que entre eso se reconozca precisamente la personalidad y la fortaleza y se diga con nombre propio, allí estaban Saulo, Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio, Manajén, todos ellos. Que puedan decir en esa iglesia, en esa comunidad estaba Marta, Antonio, Pedro, Juan, el Señor, Don, Doña, que puedan decir que ellos participaban de esa comunidad y que eran auténticos cristianos. Allí donde me gusta ver, me gusta estar en en medio del testimonio de las personas. Nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra vida, no puede estar única y exclusivamente soportada en el libro y en lo que el libro dice, sino en lo que el libro nos hace vivir, sentir y hacer. La coherencia entre ese evangelio, entre esa palabra proclamada y entre ese testimonio que edifica en Pucayda muestra clara que allí hay una iglesia viva. Una sociedad donde seguimos en la teoría y en las charlas y en los lugares exclusivos, nada más predicando para algunos cuantos, en donde quedamos admirados de la persona que nos proclama, de la persona que nos da la conferencia y que inteligente es, nos sirve para nada. En tanto que un evangelio que me permea y que hace que todos seamos testimonios de vida para los demás es lo que necesitamos. Un testimonio sanador, un testimonio transformador, una auténtica vivencia de lo que es el reino de los cielos, como lo proclama hoy precisamente el evangelio de Mateo que escuchamos. El testimonio de la comunidad sanadora, de esa comunidad capaz de abrazar, acoger y transformar al otro. Es que ese es el sentido del reunirnos, de estar en comunidad, de ser iglesia. Eso que el evangelio hoy nos propone no es simplemente llenarnos de poderes extraordinarios salidos como de una película de ciencia ficción. Cuando el evangelio habla de ir, curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, es porque necesitamos de una comunidad capaz de acoger una comunidad y unos miembros de esa comunidad capaces de escuchar. Porque cuando habla el señor de curar enfermos, de pronto hay alguien que necesita alivio porque en su interior está lleno de una enfermedad como la ira, la rabia, el deseo de venganza. Y yo lleno del evangelio, conociendo de la misericordia de Dios, tengo que tener la capacidad de hablar, curar y aliviar esa persona que se encuentra llena de esa enfermedad en su interior. Resucitar muertos es aquel que no quiere seguir viviendo, es aquel que reniega todo el tiempo y dice para qué vivir, qué vida tan dura, qué vida tan amargada, ojalá viniera Dios y me llevara, ojalá me pasara algo, ya no quiero seguir viviendo. Ese que no desea seguir viviendo es como el que anda en medio de los muertos, parece un muerto viviente, ese necesita resurrección, ese necesita que yo, conocedor de la palabra, del evangelio, que me ha acercado a Dios, le hable y le diga y le insista una y otra vez, y tantas veces se ponga rebelde y diga que no me quiere escuchar, pues con más insistencia debo hacerlo porque debo traerlo nuevamente a la vida. Y esa es la comunidad que necesitamos, esa es la iglesia que se necesita, quizás no tengamos lepra, pero sí muchos corazones por dentro se pueden estar desgarrando algunos, se carcome por dentro, es una, es alguien al que no se le puede acercar porque son de esas personalidades que algunos psicólogos llaman tóxicas, que todo lo dañan, que mala vibra, algunas expresiones de esas hoy utilizamos, pues necesitamos anunciar el evangelio para que cesen precisamente ese tipo de personas, y hoy les decimos a voz en cuello, a través de ese medio de comunicación, que es necesario que cambie, es necesario que conozcas de Jesucristo, pero necesitamos hacer conocer a Jesucristo de verdad, verdad. Yo sé que no basta solamente esas palabras, necesitamos rodearlos de la gente que conoce de Dios, que dice ser amado de Dios, que dice buscar a Dios para que testimonie precisamente lo que Dios ha hecho y que puede rescatarlos de allí. Y así, y así se vuelve una comunidad de discípulos cumplidores de lo que el mandato que el Señor nos ha propuesto en el evangelio de hoy. Hay que ir, hay que ir, no hay que desistir, no hay que rendirse ante la rebeldía de la juventud, no hay que rendirse ante el sinsabor, el desgano de muchos por no querer seguir viviendo, hay que seguirlo dando todo. Yo, animado soy por la fuerza del evangelio, a eso nos envía el Señor, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de los demonios, en medio de la lepra, en medio del enfermo, es que se anuncia el evangelio, es que se transforman las vidas. El Señor no nos está enviando a un campo fácil, el Señor nos está enviando donde hay trabajo por hacer, vidas por transformar, vidas por cambiar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con el Espíritu, y al Espíritu, y al Espíritu, y al Espíritu, y al Espíritu Santo. Amén.